En este momento le doy las gracias a la patrocinadora principal de nuestra hora con Leti, que es Leilani Cheer Creations, ella es Leilani Gómez. Bienvenida por primera vez. Hola, hola Leti, hola al público de Leti. Muy buenos días, pero hoy vengo representando a San Agustín Catedral, porque también formo parte del grupo que planean las fiestas, todos los eventos que se toman a cabo allí en Catedral. Y ya estamos otra vez, gracias a Dios, que ya estamos saliendo de la pandemia, entonces vamos a volver a tener fiesta. Así es, qué felicidades. Entonces aquí estoy para invitarlos a todos, que va a ser dos días de fiesta, va a empezar con una cena de steak dinner, que se dice el sábado, octubre 23. Y la cena cuesta 25 dólares. Ok. Y vas a tener mariachi, folclórico, y un grupo que se llama Destino, que nos va a tocar hasta las 10 de la noche. Eso, ellos son los que nos van a poner a bailar. Esos son los que vamos a bailar. Y entonces el siguiente día, el 24 de octubre, va a ser la fiesta desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y cada hora tenemos entretenimiento, sea grupos que tocan, como el grupo fundicional, música de Sereno, se llama, y que los acabo de conocer, ya me van a donar una hora. Y entonces diferentes folclóricos, mariachis, de las escuelas, de las high schools, como mariachi azteca de Pueblo High School, mariachi del Sol, de la Tucson High, palé folclóricos. Cada hora tenemos algo. Y también se va a vender comida, tacos de carne asada. ¡Ay, qué rico! Y por la mañana se va a vender menudo. So, vénganse temprano. Entonces la dirección de, pues aquí está en el centro, la Catedral de San Agustín. Aquí está, Catedral de San Agustín, 192 al sur de la Stone Avenida. Y Padre Alán Valencia va a estar allí, que es nuestro padre allí, el director, ¿no? Y entonces todos quedan invitados, vengan a tener buen tiempo. Es tiempo que ya los tienen en casa, que se pongan felices y a bailar. Y estar juntos como familia. Oye, Sleilani, antes de que se nos termine el tiempo, ¿dónde pueden comprar los boletos? Los boletos se pueden comprar allí mismo en Catedral. Ok. Número donde pueden hablar y comprarlos por Zelle o por tarjeta, ¿no? Ok. Es el 520-623-6351. Ok. Es el número donde podemos llamar para comprar nuestro boleto. Amigo al 520-294-9812. Allí también se pueden comprar los boletos, ¿ok? Y va a ser afuera, no va a ser adentro. Muy bonito. Es más sano, ¿no? Sí. Para tenerlo afuera. Y el clima ahorita nos ayuda. Entonces, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Es muy bonito ir a este tipo de eventos. Y juntarnos como familia y tener buen tiempo. Sí. Tener buen tiempo. Y pones sonrisas, pues. Y también, pues, es una causa bonita porque con esto se está ayudando a la Catedral, ¿verdad? Exacto. Este es el evento más grande del año. No lo tuvimos el año pasado por la pandemia, pero ya estamos regresando. Y 100% de los fondos recaudados se van a la iglesia. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes ya ayudando a la Catedral? Ya tengo más de 30 años ahí. Ay, qué bello, qué bello. Felicidades. Me encanta. Es mi iglesia favorita, bonita. Ajá. Y todos están bienvenidos. Ay, pues, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí dando esta información. Y claro que vamos a estar ahí apoyando, apoyando este maravilloso evento. Si quieres anunciar por nosotros, allí en ese mismo día, váyanse todos a bailar. Gracias, gracias. Y ahí va a estar Leti también con nosotros. Sí, claro, claro, ahí estaremos con el favor de Dios. Y ya saben, ya saben, amigos, no se pierdan este evento de dos días, dos días, este evento allí en la Catedral de San Agustín.